¡Feliz aniversario! ¡Feliz tercer aniversario! ¡Dimash Kudaibergen, Perú World! ¡Te saludo! Desde Dimash México Oficial, yo soy la doctora Gilde Waller. ¡Felicidades! ¡Que vengan muchos años más! ¡Feliz tercer aniversario Dimash Kudaibergen, Perú World! ¡Saludos desde Bolivia! ¡Feliz tercer aniversario! ¡Dimash Kudaibergen, Perú World! ¡Desde Argentina! ¡Feliz tercer aniversario! ¡Dimash Kudaibergen, Perú World! ¡Desde Perú! En Uruguay le deseamos al grupo ¡Dimash Kudaibergen, Perú World! ¡Un muy feliz aniversario! ¡Feliz tercer aniversario! ¡Dimash Kudaibergen, Perú World! ¡Desde México! ¡Feliz tercer aniversario, Perú! ¡Aktubia Dimash Ders fan club! ¡Aktubia Dimash Ders fan club! ¡Feliz tercer aniversario, perú и maquis! ¡Dimash Kudaibergen, Perú! ¡Vamos! your health and happiness. Let's spread Dimash's music to the world together. Let's spread Dimash's music